Las declaraciones fueron hechas a una radio de Portugal y recogidas por la prensa española. Falcao podría recuperarse de su lesión y jugar el Mundial. El cirujano que le operó, José Carlos Noroña, se mostró optimista sobre la posibilidad de que el delantero colombiano se recupere para jugar la Copa, que comienza en menos de tres meses en Brasil. Según las declaraciones recogidas por el diario deportivo AS, el especialista dijo que irá a verlo a Madrid y si los exámenes indican buenos resultados, Falcao puede volver pronto al césped, a continuación empezar a correr y más adelante volver a jugar. Con ese cronograma, según Noroña, Falcao estaría en el debut de Colombia ante Grecia el 14 de junio. El jugador del Mónaco se lesionó a mediados de enero durante un partido en la Copa de Francia. Sufrió una lesión en el ligamento anterior cruzado de su pierna izquierda, lo que le tendría de baja unos seis meses. Aunque el colombiano está haciendo todo lo posible y adelantando los plazos de recuperación para poder estar en Brasil.